Deniz tiene un traje de oro, alas pegadas de cartón, la cara pintada, curtida de sol, las manos junto al corazón. Deniz busca un sitio en la acera, que luego hará suyo hasta las dos, junto a los rumanos con su acordeón, tocando la misma canción. Y se está quieta, quieta, quieta hasta que la luna despide al sol, quieta, quieta. Desde el palacio a plaza mayor, si le das una moneda, si oye caer su pan. De pronto se despierta, descubre tu deseo, te mira y te sonríe, y con un beso lo hace realidad. Darireirola, 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 darireirola. Ordenís en mitad del paseo, dormida esperando tu reacción con los mismos sueños que tú y que yo trabaja y cura su dolor. Denís en mitad de la tarde, un ángel, una hada, una canción. No hay magia más grande que tu vocación de estatua, de ser lo que soy. Y se está quieta, quieta, quieta hasta que la luna despide al sol. Desde el palacio a Plaza Mayor, si le das una moneda, se oye caer su pan. De pronto se despierta, descubre tu deseo, te mira, te sonríe y con un beso lo hace realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!